Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por conectarse con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Queremos agradecer también a las personas que han hecho contacto con nosotros a través de nuestro email Gerencia para Todos ya para inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera para Surfear la Inflación. Y a propósito de eso, muchos emprendimientos y muchos emprendedores cada vez utilizan con más vigor Internet. Y es muy importante esto, sobre todo para aquellos emprendedores que son más del mundo real, vamos a colocarlo así. Es necesario que consideremos que Internet ya ocupa algo cercano al 30% del tiempo de exposición a los medios, hablando de Venezuela. Por eso, los emprendedores o las personas que quieren hacer su conversión hacia el emprendimiento deben tomar esto en cuenta. Y, por supuesto, incorporar a su plan de negocios el uso de Internet. Porque ya desplaza a la televisión tradicional, a también las emisiones de radio, con mucho vigor sustituyen a los periódicos y a las publicaciones que tienen que ver con el mundo de la prensa en general, revistas, etc. De modo que un emprendedor debe considerar con muchísimo vigor el uso de Internet y también los emprendimientos que tienen como insumo básico Internet. Por eso, la importancia de las redes sociales. A todos los emprendedores en general les recomendamos incluir en su plan de negocio el uso de Internet y de las redes sociales. Y para ello, pueden visitar nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Y ahí están las infografías de cómo utilizar Internet para que sus emprendimientos sean más vigorosos. Y recuerden, escribirnos a nuestro email, gerenciaparatodosya, arroba gmail.com, para inscribirse en el curso La Máquina Financiera para Surfear la Inflación. Esto es Gerencia para Todos.